De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Terminando ya nuestra semillita Nosotros somos esa tierra maravillosa Que el Señor ha ido preparando Para que su palabra caiga en tierra buena O cayó en la maleza, o cayó a la orilla del río Ahí a la orilla O fue, hay comida para el viento Por los pajaritos Bueno vamos a ver hoy día pues Ah ya penúltimo día hermanos queridos Acuérdate que este mes es chiquitito Así que empecemos ojalá con esta palabra de Dios Que en esta semilla nos ayuda en nuestro examen De conciencia mensual Que ya mañana último día Así que, ah, es cortito A lo mejor nos va a hacer mejor Nos hemos portado mejor porque tenemos menos días Bueno, y a lo mejor ver En qué parte cayó esta palabrita de Dios En este mes Para que yo la pueda sacar de la maleza De las piedras Que sea una forma de que me ayude A hacer mi examen de conciencia Y veamos hoy día Ah, hoy día ya terminamos En Lucas 8, 15 Que es el final De esta, de esta semillita Y dice La semilla que cayó en tierra buena Se refiere a los que después de escuchar el mensaje Con corazón noble y generoso Lo retienen Y dan fruto por su constancia Palabra de Dios Palabra de Dios La semilla que cayó en tierra buena Como la que después de escuchar el mensaje En un corazón noble y generoso La retienen La hacen vida Y al hacer la vida Dan fruto Porque van a los demás Con un corazón noble Un corazón generoso Esa palabra Que a ti te ha cambiado A mí me ha cambiado la vida Me ha llenado de luz Me ha llenado de esperanza En los momentos de desilusión De fortaleza Cuando ha estado perdido Bueno, ¿qué es lo que hace? Esta palabra que está en esta semilla buena Va a traspasarla Va a llevarla a los demás Va a llevarlo Para que tengan vida también ellos Para que también tengan esperanza Esa palabra que es viva Que es eficaz Que es amor Que es servicio Que es alegría Que es paciencia Que es respeto Ahí está hermano querido Así que Esperemos que en algún momento Esta palabra llegue Al corazón bondadoso A la tierra buena Para que demos fruto Sí Yo creo que sí Yo creo que el 90% En tierra buena De repente tenemos Malecita Pueda gozo por ahí Pero Pidámosle al Señor Señor Aquí estoy Mi corazón abierto Para que tu palabra Pueda ser Viva Y eficaz Era una tortuga Que quería Que quería predicar Y cada mañana Se ponía A pensar Que es lo que yo puedo hacer Para ser más veloz Y miraba su enorme caparazón Esto no me sirve Para yo ser más veloz Y mirando al cielo A Jesús se dirigió Mira todo el peso Que yo cargo sobre mí Y del cielo Una voz le contestó Dame Dame tu caparazón Dame Dame tu caparazón Dame 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 tu caparazón Y yo haré de ti Un atleta Del amor Le entrego Sus miedos Su tristeza Su dolor Todos sus fracasos Y sus faltas De perdón Llévate Jesús Todo lo que me pesa Porque siendo libre De al fin Ser infeliz Y aquella tortuga De un gran peso Se libró Corría tan fuerte Como nunca imaginó Y de aquel milagro Predicaba sin cesar Jesús me libró De un gran caparazón Dame Dame tu caparazón Dame Dame tu caparazón Dame Dame tu caparazón Y yo haré de ti Un atleta Del amor Dame Dame tu caparazón Dame 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 tu caparazón Dame Dame tu caparazón Y yo haré de ti Un atleta Del amor Dame tu caparazón 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 Gracias por ver el video.